Un fisquito de matemáticas. Sexta temporada. Muy buenas, ¿qué tal? La humanidad siempre ha soñado con seres de otros mundos. De hecho, cada noche, cuando miramos el cosmos sobrecogido, nuestro cerebro de simio venido a más ha tratado de darle un sentido humanamente comprensible a esta visión que se planteaba. Lo que pasa es, claro, lo ha hecho de las formas más rocambolescas posibles, desde gigantescos gigantes que sostenían la esfera celeste a dioses, multitud de familias, decenas o incluso centenas de dioses que manejaban los hilos del destino de forma caprichosa y vehemente. Gracias a gente que se cuestionó el dogma del momento y se atrevió a mirar un poquito más allá, tenemos hoy la visión del mundo que tenemos. Algo parecido pasa con la posibilidad de encontrar vida fuera de la Tierra. Cuando le preguntamos a cualquier persona, ¿cree usted que existe vida fuera de la Tierra? En alguna parte del universo, casi todo el mundo dice, si, 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 seguro, no sé cómo, tal, pero probablemente exista. La cuestión es, si esto es cierto, que yo no digo que no lo sea, pero si esto es cierto, ¿por qué no los vemos? ¿Por qué no estamos recibiendo señales extraterrestres por todos lados si el universo ha tenido tiempo de gestar civilizaciones avanzadas como la nuestra o incluso superiores? Bien, esta es la llamada paradoja de Fermi, que presenta la aparente contradicción entre la alta probabilidad de la vida que algunos sugieren, de vida extraterrestre inteligente, con nuestra falta de evidencias de dicha vida. Bien, el problema es complejo, ¿vale? Y en este fiquito, por una limitación de tiempo, solo vamos a atender a los dos factores que creo más importantes. Problema número uno, las distancias. Las distancias del universo son increíblemente grandes, así que para ponernos un poco en situación, vamos a compararlo con cosas que sí conocemos. Empecemos por la Tierra. La Tierra, con un diámetro aproximado de 12.700 kilómetros, más o menos, y la Luna, con un diámetro aproximado de 3.400 y pico, casi siempre se nos representan de esta forma, aproximadamente. En los libros de texto, desde pequeño, esta es la imagen más familiar que hemos encontrado. Pero en realidad, en cuestión de escalas, si los representamos como debiera, están a esta distancia, más o menos. Esta imagen nos deja un poco, nos deja entrever que las distancias en el universo son gigantescas y, sobre todo, que nuestra mente no ha evolucionado para comprender semejantes escalas. Nuestra mente ha evolucionado para coger una piedra y escacharle la cabeza al de al lado, pero no para comprender estas distancias. Es por ello que podemos hacer un ejercicio para entender un poco estas escalas. Muy bien, planteemos una maqueta, una maqueta del sistema solar, una maqueta virtual del sistema solar, con un sol de este diámetro, un metro, medido en esta pantalla. Tendríamos que aproximadamente a esta distancia, en la primera fila, encontraríamos a Mercurio orbitando a la pantalla. En la quinta, encontraríamos a Venus. En la cabina de control, encontraríamos a la Tierra, con un tamaño de un milímetro de diámetro. Escala. Un poco más allá, encontramos a Marte, más o menos por el pasillo. Y si seguimos más allá, en los corrales, justo aquí al lado, encontraríamos a Júpiter. En el aparcamiento de ingeniería, encontraríamos a Saturno. En el Caja Canarias, la sala de estudio, encontraríamos a Urano. A Neptuno, lo encontraríamos en el cruce del Nuriana. Y para los amantes de ese gran planeta enano, Plutón, lo he dibujado por aquí, estaría calle arriba, unos 500 y pico metros, en Maico. Y mediría tan solo 0,22 milímetros de diámetro. Casi como un grano de azúcar, escachurrado y cogiendo los trocitos más pequeños. Bien, la nave más rápida, jamás construida nunca por el ser humano, la New Horizons tardó en llegar desde la Tierra hasta Plutón. Nueve años y medio. Nueve años y medio en recorrer esa distancia. De hecho, está tan lejos que la luz tarda cinco horas y pico en llegar. Está muy, muy lejos. Muy bien, si continuamos un poquito más allá, vamos a imprimir un poco de velocidad. A un año luz de distancia, encontramos lo que se considera el límite del sistema solar. La nube de Oort. Formada por un montón de cuerpitos chiquititos, pero no vamos a entrar ahí. Si representamos esto en nuestra maqueta, encontraríamos que quedaría más o menos así. Tenemos que salirnos de la escala de Canarias, de nuestro barrio conocido, y empezar a imaginar esa huira en Marruecos, a 744 kilómetros. Y lo curioso de esta escala es que ya podemos empezar a vislumbrar, a plantearnos dónde quedan las estrellas más próximas, más cercanas. Próxima Centauri. Quedaría a cuatro veces esta distancia, a 4,2 años luz. Y quedaría en Bélgica, junto a Puigdemont, a 3.000 kilómetros de esta pantalla. Tengan en cuenta las escalas. Estamos hablando en órdenes de magnitud, hay más grandes y más pequeñas, pero en órdenes de magnitud, del tamaño del Sol que pinté antes. Más o menos. Bien, pintando el resto de estrellas cercanas, tendríamos algo así. Este sería nuestro vecindario, ni siquiera nuestro vecindario, nuestro vecino contiguo. ¿Vale? Nuestro vecindario estelar. Bien, aquí paramos porque nos quedamos sin planeta. Pero hagamos el ejercicio de multiplicar esta distancia por 25.000 veces. 25.000 veces. Y tendríamos la escala de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Muy bien. Esto nos dice que las distancias son incomprensiblemente grandes, bajo nuestro entendimiento, y además que para recorrerlo necesitamos un tiempo absurdo en términos humanos. Bien. Segundo problema. Y aquí nos metemos en el fango. ¿Cuán probable es la aparición de la vida? Aquí ya se empieza a complicar un poco la cosa. Ok. Empecemos por lo que sí conocemos. Sabemos desde hace unos años que la mayor parte de las estrellas tienen planetas girando alrededor. Otros planetas. A esto les llamamos exoplanetas. Pero esos planetas, todos ellos, no son capaces de albergar la vida. Como primer corte podemos decir que un planeta que está demasiado cerca de su estrella se achicharra. Y un planeta que está demasiado lejos de su estrella se congela. Así que definimos la zona de habitabilidad como el rango donde podríamos encontrar agua líquida, que según nuestros criterios es necesaria para la vida. Pero siempre en términos humanos. Bueno. Ok. Se estima que hay aproximadamente solo en nuestra galaxia, solo en nuestra galaxia, hay 20.000 millones de planetas, de exoplanetas, en la zona de habitabilidad. Pero eso no significa que sean habitables. Son dos conceptos distintos. Zona de habitabilidad y planeta habitable son dos conceptos distintos. ¿Por qué? Pongamos como ejemplo nuestro sistema solar. La zona de habitabilidad del Sol comprende desde Venus hasta un poquito más allá de Marte. Y sabemos que tanto uno como otro son planetas extremadamente adversos para la vida. Bien. Pero bueno, podemos quedarnos con ese número. Puestos a cuantizar, aquí el colega sonriente, el señor Frank Drake, el doctor Frank Drake, diseñó una ecuación muy simple que, bueno, como primera aproximación la ciencia la ha aceptado, cogida con pinzas. ¿Qué nos dice? ¿Cuántas civilizaciones podríamos establecer contacto? ¿Ok? Poniéndonos en ese supuesto. Muy bien. Esta ecuación depende de muchos factores. Los tres primeros son parámetros puramente astrofísicos. Son la ratio de formación de estrellas, la cantidad de planetas que tienen estas estrellas y de esos planetas los que están en la zona de habitabilidad. Estos datos podemos conocerlos. Ahora bien, por otro lado tenemos que en esta parte estos factores son, estas variables son desconocidas, dependen de la casuística de cada lugar y de la biología, de la química, y bueno, son desconocidos a nuestro entender. Aquí tenemos que de estos planetas, de los planetas de la zona habitable, ¿cuántos han desarrollado vida? De esa vida, ¿cuántos han sido inteligentes? Y de la vida inteligente, ¿cuántos han desarrollado la capacidad para la comunicación interestelar y, sobre todo, intentan hacerlo? La intención es algo importante. ¿Ok? Multiplicando todos estos factores tenemos L. L es el tiempo de vida medio que se estima para una civilización. Recuerden, todo esto cogido con unas pinzas muy gordas. Muy bien, aquí el colega planteó que con su equipo, en 1961, que podíamos estar hablando de en torno a 10 civilizaciones en nuestra galaxia, aunque investigaciones posteriores nos han, ajustando la ecuación y los parámetros, nos han dicho que en realidad estamos hablando de 0,000000006 civilizaciones en nuestra galaxia. Es un número un poco desesperanzador, pero lo cierto es que nosotros estamos aquí. La vida ha sido posible. Resumiendo, por un lado tenemos grandísimas distancias y, por otro lado, tenemos una bajísima probabilidad de encontrar vida. Así que, uniendo estos dos factores, quizás podamos resolver esa pregunta que nuestro archiconocido Maestro Piero nos sugiere, diciéndonos, ¿por qué se escuenden? Muchas gracias.